caídas en las bolsas europeas a media sesión de este jueves el IBEX 35 se deja casi un 1% y cotiza ya incluso lejos de los 10.500 puntos en los 10.426 puntos ahora mismo también caídas del 1% en el resto de las bolsas del viejo continente la pregunta ahora es si el IBEX 35 va hacia esos 10.380 como parece que va que va a ocurrir a partir de ese soporte reaccionará al alza o al final romperá ese soporte la respuesta está en lo que hagan el resto de las bolsas europeas caen un 1% pero para que rellenen el hueco que dejaron el 24 de abril hueco que ha rellenado al 80% el IBEX 35 tendrían que caer desde estos niveles en torno a un 1,5% un 2% por lo tanto si las bolsas europeas al final rellenan ese hueco y rompen a la baja desde luego arrastrarían con ellas al IBEX 35 por lo tanto miramos lo que están haciendo el resto de las bolsas europeas y estamos muy pendientes a corto plazo de momento el IBEX 35 sigue aguantando por encima de los 10.380 puntos hoy entre los peores valores ferrovial y también mediaset que está cayendo alrededor de un 2,5% y ha sido durante buena parte de la mañana el peor valor del IBEX 35 por un recorte de valoración de JP Morgan también ha recortado a 3 media que está cayendo un 6% y es el peor valor del mercado continuo JP Morgan da un precio objetivo a mediaset ahora de 9,4 euros y a 3 media de 8,7 euros muy por debajo del precio al que cotizan ahora mismo ambas compañías de medios de comunicación cosas más destacadas también a estas horas pues lo que está haciendo el petróleo que sube alrededor de un 1,5% después de los importantes recortes de ayer del 4% tras publicarse los últimos datos de exportación de la OPEP hoy se publican los inventarios semanales de crudo en eeuu un día más tarde de lo habitual por el festivo de este martes de qué más cosas podemos hablar a estas horas pues de lo que está haciendo donald trump en polonia de esa reunión con sus aliados de la otan y de lo que ha dicho sobre corea del norte ha dicho que habrá que actuar respecto a corea del norte después de esa actuación muy muy negativa que ha tenido corea del norte con sus últimas pruebas balísticas donald trump que cada vez es más partidario de actuar para acabar con el programa nuclear de corea del norte esto es lo más destacado en estos momentos las caídas en las bolsas europeas de en torno al 1% y el ibex 35 que de momento se mantiene por encima de los 10.380 vamos a ver si las cosas siguen así y vamos a ver sobre todo si aguantan el resto de plazas europeas las caídas y y y y y y y y y Gracias.